hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo gente estoy acá con una nueva cuenta con mi cuenta poichita vamos a jugar un volante a ver a ver vamos a ver qué tan buena es esta cuenta no me olvide de ponerme una lancita no está perdiendo será que ganaremos vuela alta de lo bueno que vuela miércoles y yo creo que nos quedamos acá nomás nada bueno que se quede alguien en el gole para asegurar que lo que se muere en cuidado yo te dije no es una cría dos crías por si acaso vamos a ver vamos a ver Vamos, vamos Oh, me dio Murió, murió, murió Oh, nada Oh, ya no mueres, mavo Oh, que fue Esta última ronda, última ronda Volamos, chiste, es bueno volar No, me la robó, me la robó No, no A ver, a ver, a ver, a ver, bro Yo la iba a hacer, yo la iba a hacer Mentira, no la iba a hacer Muchos se preguntarán ¿Qué pasó con mi otra cuenta? Bueno, muchachos La regalé La regalé Donación para el más pobre No con otro A ver, bro, bro No con otro A ver, a ver Talgo le va a revivir Todavía me empujo con todo Estoy pito, estoy pito Una cría me ha tocado Ni una cría Ahí está, ahí está No, o, 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 o Miércoles Now, I'm gonna move Vamos a spoilers Aoticia Voy a saltar por si acaso voy a dejar otro wey, en cine, a ver te quiero ver que la hagas, te quiero ver, ooo son carroñas a ver, a ver, a ver, a ver, o si la esta haciendo, la esta haciendo bro, ya voy a apoyarlo, ya voy a apoyarlo, no debería, pero se resigna mi bro, ganamos, a, waxitos mascarados, vamos a ver, vamos a ver, listo, listo, vamos a ver, vamos a ver, la revancha, los dos pegas, listo, a ver, vamos a ver, 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 ui, ui, cacacha, comparación a mi cuenta, mi efecto tiene, creo, ui, mis gemas, a ver, a ver, a ver, 80, ya que si acuerdas muy buenas, son 19 hay que serle, ot ripo a ver a ver o sea sí fue pero el éxito para mí todos no hay que pascas ah bueno no hay problema porque hay súper a ver ya la mandó vamos a ver el win a este maguito porque está renegando siempre le ha tocado todo el día un team un team que no sabe jugar o sea ahora conmigo va a perder el novio, va a ganar explota, al menos explotó amare por qué pasa esto gente por qué pasa dígame hay chaval se muere o congeló no sabía oye pero tengo compa hola 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 si Berto un chichón ehm el éxito avisa avisa bro avisa avisa oh oh win ¿ves? papi dicen win, papi ya no remiegues oh puros magos ya ya gente que llegó el momento dos watts dingham 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 esta me estrella contra la pared ya vamos que se le llegó por ahí estrategia número uno escóndete pero no hay que escuchar a ver esconderse una de estas estrategias que siempre dice mago por favor ya ya vamos a buckear ya 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 murió alguien ahí está y está y está mi fallo le está atacando si pueden ver está bien escondida camuflada creo creo gente que voy a donar esta cuenta también oh se la dio bub 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 bueno 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 bub 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 maguito la skix la skix la skix cero porque quiero votar al cero bro a ver vamos a ver no voten muchachos modo super wey modo super modo super vamos si me haga el éxito ui 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 f9 al toque me están agregando ah ahí está ahí está muchachos a cero a cero a cero a cero yuhuu vamos 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 a volar gente esta vez volamos explotamos todos oh me invirtieron los controles punche la lora mira cuida mi golembrada oh 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 acá escondo acá puto lago linda gente ah maiguitos yo confío en los magos los magos son kachis ah son kachis los magos a ver a ver a ver Vamos a ver, le tiene que caer a alguien Le tiene que caer a alguien Vamos a buquear la Fallen Así se buquea gente, ya listo ¿Para qué más? Ya vamos a buquear, Fallen buqueada Fallen tú mismo eres Vamos a ver, vamos a ver A alguien le tiene que caer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señor Mi Fallen está atacando Cache mi Fallen gente Cultura criatura más 2 Ahí está, ahí está Miércoles están atacando a mi Fallen A cabonas Mi Fallen es dura Volvemos a buquearte Uy, ya No, no, no Qué stupididad si hice Señor ¿O qué? Ahora somos War, no éramos Magos A ver, a ver, a ver Papá Papá, vente Toma, sóbate Sin roche, no más Oh, oh, oh Creo que ha muerto Toma, hijo Toma, toma, toma Vamos a jugar Ven, ven, ven No, no Ten cuidado Ven, ven, ven Ven Ten cuidado, Magos Oh, no, no, no Pucha Vamos, vamos Vamos a bajarle acá Lo matamos Solo queda No, no, no No me lo creo Magos Cura, cura Cúrame Bebé Cúrame Yo te voy a hacer el win Ahí Con ese ascagón Pucha, Magos Cura Me voy a morir Magos Cura Magos Cura Ya, si perdemos Es por culpa del mago Ya Buquear, buquear Truas Estoy para morirme Vieron como atacó Mi fire Ese es un truco Gente Un catch Mi fire Están por todo lado Se muere ese brother Ese brother Está muerto Oh, si veramos De sus casu ¿Qué? Ah Pero yo me muero Que muchacho Ya, ven, 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 ven Ven, ven, ven Su, su, ven El gole Nomás Todo tuyo Ahí está Win Ahí está Ahí está Vamos a bailar Ah, ah, ah Cache Bien Cache Ciber Cache De caches Ahí está Ah Me da cuenta Cache Gente Ni en mi cuenta Me hago esto Su, we Ah, si Un mare Estamos mala Ah, lo Señora Star Ya Ya, wey 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 Como se Buquea una Falla Así, bebé Así se Buquea la Falla Así Gente No, no Pasan No Pasan Tenemos Dos Fallen Por ahí Ahí está Gente Ahí está Tenga Mucho Cuidado Gente Tenga Y Quedan Mis dos Fallen Fallen Cache Están Atacando Oh Hayo Una 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 Fallen Oh Toma Dime si lo viste Venir Bebé Congelado Ya dale Eso Eso Oye No te congelo Gente Estoy congelando Ah Mi Lanza Nightwise Congela Vamos a ver Vamos a ver Cómo está El panorama De las crías Atributo Baby Vamos a buquear Unas Dos Fallen Cache Muchas Confío en ellas Confío en esas Dos Fallen Gente Ya que Dos Fallen Son dos Fallen Fusión Fallen Gente Puta Que Me Fallen Ahora si Haces Escura Cuando Estoy Chac No 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 Te doy otra Nomás Porque no Te puedo Pegar A mi Compal Sino Un Especial Te daré A ver A ver A ver Toma Oh Que fue Que fue Le vi Ah A la Cable Ah O que fue Murió tan Rápido Que vi Su alma Pasar Por acá Y encima Le dejó Al gole Ya Oh Oh Man Estoy Estoy Full A ver Vamos Vamos A ganarse Ganamos Pes Ganamos Somos buena Defensa Deberíamos Estar en la Selección Peruana Ah Dareka Contrátame Oh Ya lo voto Que paso Por que lo Votaste Mano Si ya Votaba El equipo Ya te me caiste Mano Te me acabas De caer Oh mano Como vas a agotar Estamos jugando bien Bro Por que votas Que paso Que paso Bebe Y encima Ya me dio No muchachos Muchachos Todo Ya Me voy Una armada Si ya no Estar Con Ki Mejor No Ah Tercer Y que Gacha Muy cache Gente Muy cache Vamos a ver Vamos a revisar Que 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 tiene A ver Mmm Ah Estos Se me Hacen Familiares Donde Los había Visto Ah Son dos Sítems De mi Cuenta Bueno muchachos Estaba regalando Racky A esta criatura No pasa nada Le doy Cero No Le doy Uno Punto De Cero Dice Ahora vamos a ver Gente Que Es lo Que Tiene Esta Cuentita Ahí Estaba Un Tercer Tuque Gach Una Piedrita Acá voy a sacar Mi Espacio Un Espacio Un Espacio Para hacer Mis Book Gente Todos Estos Espacios Voy a Usar Mi Bueno Chicos Chicos Chicas Y Tú También Me Despido Nos Vemos Hasta Un Próximo Vídeo Se me Cuidan Gente Se me Cuidan Muchachos Vamos A Refinar Acá Vamos A Uy 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 Que Estoy Viendo Gente Ah Está En Algo Está En Algo Estas Criaturas Están En Algo Bueno Muchachos Hasta Una Próxima Hasta Un Próximo Vídeo Gente Se Cuiden Usen Condón Gente No Cachen Mucho No Cachen Demasiado Se Se me Cuidan Hablamos Bye